Paloma Paloma déjame ir No me preguntes que si te quiero Si lo estás viendo que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma déjame ir Quiero encontrarte bien lido la noche que vuelva Ya sabes pa' qué Ya está te sería preciosa Ya está te quieta paloma Que el sol por la ventana ya se asomó Paloma déjame ir Quiero encontrarte bien lido la noche que vuelva Ya sabes pa' qué Ya está te sería preciosa Ya está te quieta paloma Que el sol por la ventana ya se asomó Paloma ya amaneció 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 Gracias.